Muy buenas, me pilláis aquí jugando a toda esta cantidad de juegos que tengo aquí en la consola No paran de salir juegos señores Y febrero está siendo un mes, increíble Ya hice un vídeo donde mostré más de 20 títulos para nuestra Nintendo Switch Pero siguen saliendo juegos Y como prometí, si salían muchos títulos haría otro vídeo más a mediados de mes Para mostrar el resto de títulos Pues muy bien Han salido muchos más juegos el resto del mes Y vuelvo a traer otro vídeo Y en esta ocasión traigo la segunda parte de los lanzamientos de Nintendo Switch del mes Y antes de continuar, decir que hice la primera parte Que la quedo por aquí Donde dije los primeros lanzamientos que se confirmaron para mes de febrero Así que sin más, vámonos para allá que hay mucho material para hoy Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind the Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para ofrecer las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y hoy en especial vamos a traer la segunda parte de los lanzamientos de febrero para Nintendo Switch Ha sido tal cantidad y tan abultado de lanzamientos este mes Que me he visto obligado a hacer una segunda parte como ya bien dije Y sin más vamos a ir para allá porque si me enrollo mucho Se me alarga el vídeo media hora Así que vamos a ir con la segunda parte Que en muchísimos otros juegos Y de bastante calidad algunos Hay que darle oportunidad a los indies, siempre lo digo Que seguramente que os vayan a llamar muchísimo la atención Así que vamos para allá con la segunda parte de los lanzamientos de febrero Y si mi gata me deja continuar Está muy pesada Vamos a empezar con la lista de juegos Que tenemos para este mes de febrero En esta segunda parte Voy a decir también juegos, vale, con fechas que ya han pasado de este mes Pero que no pude decir en el otro vídeo Porque evidentemente no había empezado febrero Así que voy a ir desde el día 1 hasta el último día de febrero, vale Tenemos el día 1 de febrero Frederick 2 Evil Strike Black Desarrollado por Forever Entertainment Y producido también por los mismos Distribuido en la ISO por 4,99€ Para un jugador con textos en español Y Frederick 2 trata de un juego de ritmo En el que tenemos que derrotar a famosos oponentes en duelos musicales De nuevo debemos meternos en la piel de Frederick Chopin Y enfrentarnos a unos enemigos que solo buscan una cosa Esclavizar el mundo de la música Eso me suena mucho a las gae Producir un sinfín de repetitivos éxitos de la radio Y ganar millones a su paso Nos esperan 10 exigentes duelos musicales Con estrellas y estrellados de la música Esto me suena bastante interesante sobre todo yo Porque llevo muchos años siendo músico Tenemos este mismo día también un juego Otome de Men of Yoshihwara Desarrollado por Dogen Salafi Y producido también por los mismos En la ISO por 19,99€ Para un jugador Y en inglés Pues un juego de estos en inglés Tela, un Otome Que es un juego de texto Todo, todo, todo Lo tienes que leer y ver En fin En una isla separada del mundo En la que nacen varones Una cultura única diferente a la del continente Florece en esta isla En el medio de la isla Hay un distrito en el que se concentran los hombres Algunas de las mujeres Buscan tener hijos Mientras que otras solo quieren amor Te dejas engañar conscientemente Por una mentira en el sueño de una noche Al final de todo esto ¿A quién le hablarás de amor? En fin De Men of Yoshihwara Un género Pues ya sabéis Que tiene su público Lo tenemos también el día 1 Bueno, lo tuvimos también Lo tuvimos también el día 1 Y pasamos al 6 Que también salieron otros cuantos juegos Como este Premium Pool Arena Desarrollado por Ice Flake Studios Distribuido en el ISO por 9,99€ De 1 a 2 jugadores En formato descarga Pasamos al siguiente título El día 7 Donde tuvimos The Dark Side Detected Producido por Hamster Corporation Por 6,99€ El ISO de 1 a 2 jugadores En formato descarga Evidentemente Con textos en inglés The Dark Side Detected Es un videojuego de aventuras En 2D En el cual nos ponemos en la piel Del detective Francis McQueen El único miembro De la agencia de investigación Sobre lo oscuro y paranormal En Twin Lakes City La aventura consiste En una serie de casos Que resolver cada uno Más oscuro que el anterior Descubre los misterios Tras los demonios Cultistas Y ocultistas De este juego Y pasamos al día 8 Que esto me suena Que se ha vuelto a retrasar Hay muchos juegos Que se llevan retrasando Muchísimo tiempo En fin Tenemos Creed of Necrodancer Producido por Brave Yourself Games Distribuido en la ISO Por 19,99€ De 1 a 2 jugadores Con textos En español Que ya es algo bueno Y tenemos marcadores Online Creed of Necrodancer Es un particular juego de rol Y acción Que invita al jugador A seguir y sentir El ritmo de la música Para luchar y explorar Diferentes mazmorras En las que tendremos Que sobrevivir Para ello Tendremos que ir marcando Con las flechas de dirección De nuestro teclado O mando El sentido del movimiento Pero al mismo tiempo Como si fuera un teclado O un piano Con el que seguir El compás de la canción O el ritmo Bastante curioso este De Creed of Necrodancer Tenemos también el mismo día Arcade Archive Crazy Climbers Producido por Hamster Corporation Por 6,99€ De 1 a 2 jugadores Con textos En inglés Crazy Climbers Ya sabéis Es un juego arcade de acción Producido por Nichibutsu En 1980 Los jugadores Controlan La mano derecha Y la mano izquierda Con la palanca doble Para superar diversos Obtáculos Con el objetivo De escalar A la cima Del rascacielo Juego clásico Arcade Archive Muy baratito También tenemos Este mismo día 8 Draw a Stickman Epic 2 Producido por Eat Sense Distribuido en la Isof Por 6,99€ Para un jugador Con textos También en español La imaginación Es la clave En Draw a Stickman Epic 2 Que tiene lugar En un mundo lleno De misterio Maravillas Criaturas inusuales Y puzles Hay varios entornos Coloridos por explorar Y para hacerlo Necesitarás usar Varios lápices Y herramientas Con el objetivo De superar Los obstáculos Que aparecerán En el camino Este segundo juego Ofrece varias opciones Y mejoras Como una paleta De colores Más grande Nuevos tamaños De lápiz Una función Para compartir Colores ocultos Nuevos modelos De lápices Y más Y pasamos Al siguiente juego Este día Se ve que estuvo Bastante cargadito Donde tenemos Mercenary Saga Chronicles Desarrollado Por Sirke Elmd Distribuido en la Isof Por 13,49€ Para un jugador En formato descarga Y en completo inglés Mercenary Saga Chronicles Es un videojuego De estrategia Y rol En su vertiente Más táctica Que reúne En un formato De recopilación Los principales títulos De la saga Circle Entertainment Ahondando En un mundo Fantástico Y un estilo retro Heredado De la época De 16 y 32 bits Me recuerda Me recuerda mucho Este juego A los Final Fantasy Tactics Así lo primero Que he podido ver Esta recopilación Incluye Mercenary Saga Mercenary Saga 2 Order of the Silver Eagle Y Mercenary Saga 3 Grey Wolves Of War Recogiendo videojuegos Lanzados en Nintendo 3DS Y dispositivos móviles En Nintendo Switch Y otro juego más Este mismo día Mili Producido por Forever Entertainment Distribuido Laisos Por 4,99 Para un jugador Con textos En español En Mili Seremos un 100 pies WTF Con el sueño De ser piloto Pero para llegar A la academia Debemos sortear 90 intrincados Laberintos Al estilo del clásico De móviles Snake Recogiendo Todas las mejoras Que encontremos Y evolucionando Con cuidado De no morder Nuestro propio Rabo Vale Seguimos Tenemos el día 9 Neo Geo Baseball 2020 Producido por Hamster De SNK Distribuido Laisos Por 6,99 De 1 a 2 jugadores Y en español 2020 Super Baseball Es un juego de baseball Lanzado por SNK En 1991 En un futuro próximo Hay dos ligas Con 6 equipos Cada uno Los jugadores Eligen a su equipo Y compiten Por el campeonato Juego de baseball Clásico de Neo Geo Que vuelve a Nintendo Switch Y ahora ya si Vamos a ir con lanzamientos Que aún no se han efectuado Y vamos al día 15 de febrero Donde tenemos Aqua Kitty UDX Producido por Tiki Pod En la ISO Por 7,49 Eurillos De 1 a 2 jugadores Aqua Kitty UDX Llega pisando fuerte A Nintendo Switch Con la edición definitiva Que incluye Un nuevo y épico modo Acorazado Y tú y tu equipo De gatitos Buscadores de leche Habéis superado El miedo al agua Para por fin Extraer las vastas Reservas de leche Que descansan Bajo el fondo marino Prepárate Para la acción rápida Submarina Y para defender A los gatitos De las perturbadoras Criaturas mecánicas Marinas El modo adicional Acorazado Te lleva a las profundidades De la fosa De las miaurianas Abre de paso Destruyendo enormes Naves enemigas Que ocupan Múltiples pantallas Mientras rescatas A gatitos Encarcelados Tenemos también El mismo día 15 Gate of Doom Producido por Flying Tiger Entertainment Por 7,99 En la ISO Originariamente Gate of Doom Apareció en el año 1990 Y es un título Bidimensional Con vista Isométrica En el que luchamos Contra demonios Con una estética De mazmorras Medievales Y magia Me recuerda Muchos juegos La verdad Tenemos también Este mismo día Neo Geo Fatal Fury 3 Ya sabéis Desarrollado por SNK De Hunter Corporation En la ISO Por 6,99 De unos dos jugadores Con textos En español Decir que Fatal Fury Es un juego De lucha Clásico Clásico De lo que viene siendo Las consolas De Neo Geo Las recreativas Donde también Luego vinieron los King of Fighters Y salieron muchos personajes Icónicos del mundo SNK Que provienen de aquí De los Fatal Fury Grandísimo juego de peleas Yo lo jugué muchísimo Y me encanta Este Fatal Fury Oye Baratito Para todo aquel Que quiera un juego De Neo Geo Más en la ISO Lo tenéis También Este mismo día Que pretende venir Muy cargadito Tenemos a Torkel Physics Modified Edition Producido por Full Slide Power Attack Distribuido en la ISO Por 9,99 Para un jugador Torkel Es un juego De plataformas Y rompecabezas De estilo minimalista En el que llevaremos Un pequeño cubo Con nuestro protagonista Dentro Para llegar a nuestro objetivo Tendremos que sortear Espacios E ir de plataforma En plataforma Haciendo rotar El cubo Y utilizando Cada una de sus partes Con una característica Diferente Para engancharnos O saltar Y soltear Los peligros De cada nivel Y seguimos El mismo día Con más juegos Xenodrifter Special Edition Producido por Atoy Distribuido en la ISO Por 9,99 Para un jugador Con textos En español Xenodrifter Es un juego De acción Y exploración En dos dimensiones Protagonizado Por un astronauta Que deberá Reparar el motor De su nave Atracando En un planeta Extraño Y lleno de peligros No más Sky No Como alienígenas Y entornos hostiles Xenodrifter Special Edition Incorporará Nuevos contenidos Nos vamos al día 20 Donde tenemos otro juego Que también se ha ido atrasando Bastante Que es The Longest 5 Minutes Producido por NIS America Distribuido en la ISO Por 39,99 Oye esto parece Bastante más caro ya Para un jugador En formato Descarga En completo inglés The Longest 5 Minutes Es un juego De acción Y rol De marcado aspecto Retro desarrollado Por Nippon Ichi Software Y si puro DX Que partirá de una premisa Muy original Justo en medio de la batalla Final Las palabras de sus amigos Junto con las burlas Del Señor Oscuro Empiezan a desencadenar Una serie de escenas Del pasado Por lo que los recuerdos Comenzarán a regresar Gota a gota Algo que nos invitará A revivir memorias Y momentos traumáticos Tenemos otro juego más Este mismo día All Men's Journey Producido por Broken Rules Distribuido en LifeShop Por 9,99 Para un jugador En español Sumérgete en una narrativa visual Mientras descubres Las vivencias de un anciano Contadas a través De bellas ilustraciones De sus recuerdos Interactúa con el tranquilo Pero enigmático entorno Y resuelve Divertidos rompecabezas Dando forma Al paisaje Y creando montañas Para trazar el camino Que debe seguir El anciano Experimenta las dificultades De la vida A través de los ojos De un anciano Sintiendo su tristeza Sus lamentaciones Y su esperanza Este mismo día También tenemos Padlet Pappers Producido por Cardboard Keep Distribuido por 4,99 Para un jugador En inglés Pasamos al siguiente juego Que es Layer of Fear Legacy Producido por Blower Team Para un jugador En formato Descarga Con textos en español Y voces en inglés Layer of Fear Es un juego de terror En primera persona Ambientado en un decadente Siglo XIX En el que Encarnaremos A un pintor Con una grave Enfermedad mental Que mientras intenta Crear la obra maestra De su vida Descubrirá Una oscura historia Sobre su pasado Fenómenos paranormales Visiones E inesperados terrores Nos atormentarán En un entorno Dinámico Y opresivo Juego de terror Y pasamos Al día 22 Donde tenemos Dragon Sinker Producido por Kemco En la E-SOP Por 19,99 Para un jugador Contextos en inglés Únete a elfos y enanos Para derrotar al dragón maligno Will Warg En un juego de rol Al estilo retro Viaja por el mundo En busca de las armas legendarias Y libera la tierra Del demonio De Will Warg Con gráficos de 8 bits Y música Que te transportará A la época de oro De los juegos de rol Dragon Sinker Cuenta con un audio De aspecto visual Que dejará satisfechos A los jugadores Sedientos de nostalgia Por los juegos De antaño A continuación En el mismo día Tenemos otro juego Que también me suena haberlo dicho Ya en otras listas Pero se van retrasando Muchos de ellos Tenemos a Tipo Man Producido por Brainship Factory En la E-SOP Por 10,39 euros Para un jugador Con textos en inglés Tipo Man Es un juego De plataformas Y puzles Que te invita A explorar El poder de las palabras A través de la eterna lucha Entre el bien Y el mal Ponte en la piel De un personaje Hecho de letras Hecho de letras Ot Que lucha Por abrirse camino En un mundo Oscuro y hostil A pesar de tu corta estatura Cuentas con Un poderoso don Crear palabras Con las que modificar Tu entorno Mide bien tus palabras Pues pueden hacer Que tus sueños Se hagan realidad O ser tu peor pesadilla Ja, ja, ja Vale, vamos a continuar Y el día 26 de día Terminando el mes Tenemos Bridge Constructor Portal Desarrollado y producido Por Valve Hacede al centro de desarrollo Aperture Essence Y experimenta Con Bridge Constructor Portal El único juego capaz De combinar El clásico Portal Con Bridge Constructor Como un nuevo miembro Del personal De los laboratorios De pruebas Aperture Essence Tu trabajo Consistirá en construir Puentes, rampas, toboganes Y otras construcciones En 60 cámaras De pruebas Para que los dobladores Lleguen a salvo A la línea de meta Aprovecha los artirugios De Portal Portales Gales de propulsión Galas de repulsión Placas de asalto De fe Cubos Y muchas cosas más Para superar las torretas De centinelas Los estanques De ácido Y las barreras Láser Resolver puzles Complicados Y superar las cámaras De prueba Sano y salvo Vamos a terminar ya la lista Con Street of Road Y sin fecha Tenemos también The Final Station Producido por Tiny Bile Para un jugador En formato descarga Y en completo Español En The Final Station Los jugadores viajan en tren A través de un mundo Infectado De zombies Y tomarán el poder De conductor Por lo que tendrán que cuidar Sus pasajeros Para mantener el tren En buen estado Y explorar estaciones de tren Abandonadas Para encontrar recursos Y más supervivientes El juego en sí mismo Consta de 5 capítulos Y entre los episodios Los jugadores visitarán Las estaciones Para mejorar su equipamiento Y conocer más detalles De la historia Y con esto Parece ser Que ya terminan Todos los lanzamientos De Nintendo Switch Que me quedaban Por dar Añadir Que ya sabéis Que aquí en tarjetas Tenéis otro vídeo En el que di La primera parte De los lanzamientos Del mes Para Nintendo Switch Pero salen tantos juegos Que he tenido que hacer Un segundo vídeo Y los prometidos deuda Y aquí lo tenéis Y esto ha sido todo Por hoy señores Y me gustaría Como siempre digo Que hago estos vídeos Que me dijeses aquí En la cajita de comentarios Que opináis De esta segunda ronda De títulos en febrero Muchísimos juegos indie De muchísima calidad Y variedad Que aunque sean indies Repito Que muy buenos juegos Me están llegando Una cantidad de juegos aquí Que ya traeré al canal Que podéis flipar Y son indies Pero cuidadito Con la calidad Que atesoran muchos De estos juegos indie Que me hacen muchísimo La pena Ya sabéis Compartid aquí vuestras experiencias Con los juegos que hayáis probado Con los que queráis probar Con alguno que me haya quedado Fuera en el tintero Cuales queréis Cuales no tocaríais Ni con un palo Y lo dicho señores Muchísimas gracias Por acompañarme aquí En esta Vuestra sección preferida La de lanzamientos Del mes Para Nintendo Switch Y como siempre digo Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo En descripción Y ya sabéis Que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind the Games ¡Suscríbete!